Hola amigos, vamos a definir hoy lo que es un amarre. ¿Qué significa un amarre? Pues muy sencillo, amarrarme a una situación, persona o estado. Un amarre también podría llamarse, lo que se llama en programación neurolingüística, un ancla. Entonces, cuidado con esto, cuidado con esto, en el sentido amplio de la palabra. Hoy en día la gente se acerca a las tiendas esotéricas, busca por internet, quiero que me hagan un amarre con mi pareja porque me acaba de dejar. Eso es una incoherencia, una contradicción. Yo no me puedo amarrar a una situación caótica, dolorosa para mí, porque significa que me estoy haciendo un ancla, me estoy quedando atrapado en esta emoción, con un dolor, con un malestar, que me va a llevar a la permanencia en el tiempo de esa situación. Entonces, un amarre es un elemento que yo uso, mental, espiritual, X, para anclar una situación, amarrar, atar una situación. Entonces, la contradicción viene en internet, por eso le pido encarecidamente, y lo voy a repetir hasta la saciedad, a la gente de bien, que cree en la magia y que le gusta, que usen la cabeza, que usen el sentido común, que no crean todo lo que se sube a internet. Porque hoy en día hay mucha gente que no es profesional y que están hablando barbaridades, y están haciendo desastres. Por ejemplo, un señor y una señora se divorcian, se separan, están con problemas. La señora está emocionalmente muy mal. Se acerca a un brujo, el brujo le propone hacer un amarre para que vuelva. Esto no sería un amarre, sería un retorno, pero bueno. Bueno, entonces, le hace una ceremonia donde la mujer se siente amarrada con una cadena, etcétera, etcétera. A una situación dolorosa, de separación, el hombre no viene, la mujer empieza a enfermar, empieza a irle todo mal, nadie se hace responsable del asunto, un desastre. ¿Qué es lo que ha pasado en esa situación que acabo de comentar? Pues muy fácil, hemos generado un ancla a una emoción y a una situación espiritual y energética, de separación, de dolor, y la hemos atrapado con el ritual. Pues cuando lo más sencillo es haber trabajado la emoción de la persona, haberle recuperado, haberle intentado darle herramientas, fortaleza a esa mujer, para que retome la situación con otro tipo de impulso. Y si le gusta la magia ritual y le quiere aprender un ritual de retorno, etcétera, etcétera, bueno, ya es otro tema. Entonces, en lugar de atarla, anclarla, le damos elementos para que resurja. A que suena diferente. A que esto no sale de la boca de los brujos la mayoría de las veces. Pues es una pena, porque lo saben. La mayoría de las veces se sabe estas cosas. Entonces, un amarre significa unirnos a otra persona o unirnos a un trabajo o unirnos a una situación que yo no digo si está bien o mal. Yo particularmente no lo suelo aplicar, no lo suelo usar. Pero una persona que quiere mantener un trabajo, hace un amarre. También es válido, se puede amarrar un trabajo. Pero qué aburrido, ¿no? Trabajar siempre, trabajar eternamente en el mismo sitio, en el mismo trabajo. No digo que sea bueno y malo, sino que hay que usar la cabeza y usar la coherencia. Entonces, un amarre sencillamente, sencillamente, es una unión de un elemento con otro, donde yo lo anclo y lo mantengo en el tiempo. Ahí hay emociones, sentimientos, acciones, y eso, esa energía queda ahí y a veces, en ciertas ocasiones, es muy difícil desarmar, desatar. Hay que empezar, hay que trabajar con una herramienta muy poderosa para poderlo desmontar. Así que yo les recomiendo que antes de prender una vela o hacer ciertas cosas que les recomiendan a los brujos que se pongan a meditar y reflexionar sobre qué realmente quieren hacer y si creen que eso es conveniente para ustedes. Bueno, espero que les haya servido. Un saludo, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!